Hola, hola, buenas tardes mi gente linda, como estan todas mi gente Miren mi gente, como ven, hoy voy a hacer algo bien sencillo, pero bien rico mi gente, miren Voy a hacer un rico atolito de galletas marías, mi gente, miren Aquí tengo dos rajitas de canela, miren mi gente, le voy a agregar dos rajitas de canela Entonces las galletas las voy a tostar, mi gente, miren Ahí tengo las galletas, entonces ahora las voy a poner a tostar, mi gente Una vez tostadas las voy a moler, mi gente, para hacer nuestro atolito, mi gente, miren Miren mi gente linda, como ven, aquí ya tengo las galletitas en el comal, miren A fuego bajito, mi gente, entonces ahora las vamos a tostar de los dos lados, mi gente Miren, cuando ya estén tostaditas de un lado, las volteamos del otro lado, mi gente Y cuando ya estén listas, las vamos a moler bien, mi gente En la licuadora, para poder hacer nuestro atolito de galletas marías, mi gente Miren mi gente linda, como ven, nuestras galletas ya están tostaditas de un lado, miren Y ya las volteamos del otro lado, mi gente, miren Miren mi gente linda, aquí ya tenemos las galletas marías, miren, bien tostaditas, mi gente, miren Entonces ahora las vamos a poner en el vaso de la licuadora, mi gente Para poder molerlas, mi gente, bien Y poder hacer nuestro atolito Miren mi gente Lo único que le vamos a poner, este, es agua y la canela, mi gente, miren Pero yo voy a tratar de moler la galletita así seca, miren, para que se muela muy bien, mi gente O sea, quede bien el, la galleta bien molidita, miren, porque está bien tostadita Miren mi gente, como quedó de molidita la galleta Miren mi gente, molí una parte primero, para que se moliera bien Y ahorita voy a moler la otra parte, miren mi gente Entonces una vez ya teniendo la galleta molida, mi gente Le vamos a agregar ahí al agua, miren También aquí tengo la panela, miren A la tole le vamos a poner panela, no azúcar Entonces aquí ya tengo la ollita de agua, miren mi gente Aquí vamos a ir agregándole la galleta, miren mi gente Entonces ahorita le voy a mover bien, mi gente, con el molinillo Y voy a moler la otra galleta, la otra parte de la otra galleta, mi gente También ahorita le voy a agregar la panela para que se vaya derritiendo la panela aquí, mi gente Esto es algo muy fácil, fácil de hacer Pero riquísimo, mi gente Miren mi gente linda, aquí ya tengo la otra parte de la galleta, miren Ya se la voy a agregar aquí ahora sí toda, miren Ahora sí, ahí ya está toda la galleta, miren mi gente Entonces ahora le voy a poner ahí la panela, mi gente Ya miren también Para que se vaya derritiendo la panela, mi gente Y también la canela ya se la voy a agregar Miren mi gente, ahí ya está la canela también, miren Entonces aquí estamos meneando y meneando el atolito, mi gente Para que no se vaya a pegar, miren Mi gente linda, miren ya casi va a estar el atolito, mi gente Está delicioso, delicioso, mi gente Y huele bien rico, mi gente Miren mi gente linda, nuestro atolito ya está, mi gente Miren, ahora vamos a servirlo, mi gente Está riquísimo, riquísimo, mi gente Miren mi gente linda, este es el resultado de nuestro rico y delicioso atole de galletas marías, mi gente Está riquísimo, riquísimo, mi gente Háganlo, mi gente De veras que no se van a arrepentir, mi gente Está muy delicioso, delicioso, mi gente Gracias a todas, mi gente Que tengan linda tarde, mi gente Gracias por mirar mis videos